Lo que es los conciertos de Hexa o de los conciertos de la mejor, donde ha sido un exitazo, compadre. Yo me espanté una vez que escuché, no sé si la del puerco o si la de... La del pavo. La del pavo, que todo mundo, que es 58 mil personas, 60 mil personas ahí, cantando el méndigo pavo o el méndigo puerco. Sí, fue en los cerrados de la feria. ¡Qué grueso! Yo estaba atrás y de repente, la música es muy pegajosa, tu música es muy pegajosa. Y de repente te callas y sueltas el micrófono a toda la gente y todos cantando el pavo. Así es, sí, todo. ¿Qué? Sí, sí, muy emocionante, muy emocionante. No, muy emocionante. Bueno, quitárselo yo, güey, ahí en la audición. No, ya no los haces trabajar. No, muy emocionante. Y de hecho, los videos están en YouTube, ahí están los videos de los conciertos del macro, que fue una invitación, estando ya conociendo el macro, me hacen la invitación de estar en mi primer macro en ese tiempo, pues la canción del caballito de palo. Y fue una anécdota. ¿Cómo va esa? ¿Cómo va esa? Paquetán, 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 a caballito de palo. ¡Ah, son, madre! Bueno, ese fue mi primer macro con esa canción, ya después vino el pavo y luego el puerco. Pero fue una anécdota, Marco, ala. Me invita, en ese tiempo estaba Edgar, de programador, me dice, viene el macro, vas a entrar en el macro, ya está hablado. Y yo, pues ahora, no, pues yo emocionado. Y yo dije, bueno, pues voy a estar en el macro. Sí, imagínate. Un escenario enorme, bueno, ya sabía yo de la magnitud de ese evento. Y yo, pues como todo, voy empezando, soy un grupo de las zonas, soy locutor, pero pues mi grupo voy iniciando, en ese tiempo yo iba iniciando con mi grupo. Ya estaba la canción del caballito de palo, ya estaba fuerte, ya estaba entrando, ya estaba. Ese yo me la sé como, paquetón, paquetón. ¿Ese tú me era? Paquetón, 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 paquetón. Y ya di cuenta que, bueno, iba entrando la canción. Y tú me dijiste una vez en pasarela, me dijiste. Ah, no, güey, no es paquetón, es paquetón. Es un caballo. Estoy bien engañado. Le digo, es un caballo, no se lo estoy cantando al negro el WhatsApp. Le digo, es un caballo, pa. Bueno, y la anécdota marcó de ese día. Me gustaba más como paquetón, fíjate. Sí, hubiera pegado más, hubiera pegado más como paquetón. No, voy a hacer la de paquetón, paquetón. Y bueno, llego al macro, le digo, Edgar, pues yo llego, los muchachos, sé, temprano, porque vamos a iniciar, pues tenemos que abrir, pues somos de los grupos chicos que hay que abrir el evento. Y ya llegó Edgar, pues yo llegué desde las 3 de la tarde. En el escenario se abría, se había dicho que desde a las 5 ya empezaban los grupos abridores, y a partir de las 7 empezaban ya los grandes. Le digo, Edgar, ya llegué, pues iba como locutor también, era mi primer macro también como locutor. Y llego y le digo, ¿quién ha empezado? Ahí está el rider, ahí está la hoja donde están todas las agrupaciones. Pues ya, así, así, el recodo, el duelo, la cherna. Cerrando el evento, caballo. No, yo me sentí molesto en ese momento, y que voy con Edgar. Le digo, Edgar, ¿cómo crees que me vas a poner a cerrar el evento? Que me dijo, pues no va a haber gente, prefiero tocar ahorita mejor al inicio que va llegando la gente, a cuando ya toque. Después del recodo, en ese tiempo trajeron al recodo. Después del recodo, o sea, se va a ir la gente, se va a ir la gente, no manches. No, David, tu gente te sigue, tu gente, y la canción va pegando, vas a ver. Y no, pues yo sí me sentí todo el macro, me sentí así como que, híjole. Y con el miedo. Sí, con el miedo y con, dije, no, pues se ve la gente, no creo que se vaya a quedar. Me da, entra el video del opening de los locutores, para poder entrar ya todos los locutores al escenario, dar la bienvenida y todo. Y pues pasaba la foto de cada uno, no, pues que checo y llega, y dije, no, que es inditor, en aquel tiempo los locutores que estábamos. Y cuando uno me dijo, o sea, oí la charla, gritó, tío, ¿qué pasó? O sea, así me fui para atrás. Subimos al escenario, pues la gente empieza ahí a meterse un poquito conmigo. Me toca el turno de conducir y de presentar a la agrupación, creo que no recuerdo si fue el duelo, con Checo Villegas. Checo, pues yo andaba de Checo y le iba a comentar, ah, Checo, cómo creer, me metieron hasta el... No, güey, vas a ver tu gente, no, es que tu gente te sigue, güey, créete en la mesa, ya él. Cuando me subo ya al escenario de presentar, nos toca presentar a los dos juntos, no, pues ya empieza Checo. Y yo no, pues hago yo también gritos y que la gente... Y empieza Checo, no, que la charla, que no se... Oye, ¿a poco se sabe la canción de la charla? Cuando le hace Checo, a ver, es cierto, a ver si se la sabe, yo, pa' acá están, pa' acá están, le hace Checo Villegas. Y cuando se me eriza la piel y todo lo que pueda ver, cuando la gente escuchó, pa' acá están, pa' acá, a caballito de palo, pero toda la gente, toda la gente. ¿Son eventos de...? Sí, no, yo me acuerdo que ese evento fue de 60 mil, me tienen, había dicho que eran 60 mil personas, y ahí fue donde dije, ¿qué onda? O sea, ¿cierto o no es cierto? O sea, no podía yo creer, es cuando te digo que a veces uno piensa hasta dónde llega la magnitud de la canción del éxito. Y ya, este, empieza, bueno, pues me sentí un poquito ya alivianado, y bueno, pues ya, estaba tocando el recuerdo, yo me bajo el escenario, me voy a cambiar, empiezan los muchachos, alístense, suban las cosas, el otro, pues ya yo me bajo y veo que... Y pues el escenario estaba alto, no se veía, para poder ver la gente pues tienes que subirte al escenario, al escalero. Y le preguntan, fíjate, no se fue la gente, no está lleno la gente. No, no se está lleno la gente. Oye, fíjate, ahí está la gente, ahí está la gente, ahí sigue la gente. No, pues ya ponen todo el... Pues obviamente los grupos que van, duelo, son canciones que vas a escuchar, canciones que vas a cantar, pero con la chernada son canciones que vas a bailar. Pues ya, subo al escenario, empiezo a tocar, pues es una cosa impresionante, Marco, que se ve a todas las personas, pues nada más, pues uno arriba del escenario, lo único que había es el movimiento de los cuerpos y la cabecita, y se veía, o sea, donde la gente estaba todo, se estaba moviendo y dije, qué rollo, qué pasó. Es que tu música, lo acabas de decir, es música para bailar. Para bailar. En el momento que suena tu... No sé cómo se llaman. Los timbales. Los timbales. Empiezas a mover los pies. Empezó. Quieras o no. Así es. Y con unas chelas encima. Ajá. Me fue, la verdad, Marco, ya después, no, pues ya me lo creí, todos felicitamos. Yo, Alan, gracias, este, al día siguiente, los videos de gente, la canción del Caballito de Palo, gente del público grabándose, donde la gente así en montoncitos se veían bailando, haciendo relajo, haciéndole como caballito, y bueno, fue una cosa impresionante, toda la gente etiquetándome a mí los videos esos, y bueno, ya ahí fue mi primer macro. Ya los demás, pues ya ahora sí que los... Siempre el nervio, ¿va? Siempre el nervio, pero ya un poquito ya más acostumbrado, pues a ver a la gente, a ver el escenario. Y con más éxitos. Ya con más éxitos viene la del pavo, y te digo, fue una cosa impresionante también, este, saber que la gente se sabe tus canciones, corea tus canciones, ¿va? Y la del pavo, bueno, quiero que todos los tampicos oigan, y llego el pavo, y todo. Sí. Los terrenos de la feria. Yo me espanté, güey. Todos los terrenos de la feria, y este, y bueno, fue ese, ese macro, invité a los del video. Llevé al plateado, llevé al bebecito mocho, bueno, llevé a, los invité al macro. La gente no lo sabía, ni los de la mejor se lo sabían, porque yo me los, los, los escondí bien escondiditos, y saben que voy a pasar por ustedes, se van a estar arriba de la camioneta, no se van a bajar para nada en todo el macro, ahí mismo les llevábamos agua, que les llevábamos la botana a todos. Una botellita para que, ¿quién te dé la ganas de ordenar? Sí, todos, no, de veras, de veras, todos arriba, arriba de, 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 de la camioneta. Hasta cuando, cuando le digo, yo voy a tocar, pero no voy a tocar la del Pau primero. Oye, es que son, ¿cuántas horas? Sí, no, pues nos aventamos desde las 5 de la tarde hasta... ¿Le prendiste el aire por lo menos? Sí, no, sí, desde las 5 de la tarde hasta como las 11, 12 de la noche, que estaban ahí, este, ese tiempo no me tocó cerrar, pero sí estuvimos como, un horario como de 10 de la noche, ya estuvieron ahí, y este, yo le digo, yo me voy a subir, le digo, no se bajen hasta cuando ya, le digo, la canción del Pau va a ser la tercera, le digo, cuando escuche ya la segunda canción, bueno, ya se, se acerca, no hay boleta y se sube. Nadie los había visto, ni los medios de comunicación, ya ves que, que invitan muchos, nadie los había visto, nadie. Si no, ya cuando, pum, la del Pau, empiezan a salir todos, pum, directos al escenario. ¡Eh, eh, eh, ¿a dónde van? Nadie los había visto, digo, ni los de la estación de radio sabían que los había llevado. Oye, y fue un show. ¿Sí los dejaban subir? Sí, los subieron, se subieron al escenario, y la gente, ya sabrás, todos emocionados. Claro, por supuesto. Muy, muy padre, muy padre, creo que sí ha sido uno de los mejores escenarios que he pisado en Tampico, este, gracias a, a mi empresa, a la mejor, a MVS Radio, que me están dando la oportunidad de, pues, de presentar todo este tipo de, de canciones y de mi música. ¡Gracias!